Muy buenas clikeros y bienvenidos un día más al canal. Bueno, perdonad si en este vídeo no estoy el todo animada, pero me está terminando de salir la muela del juicio, de aquí, de la parte de arriba, y la verdad es que me molesta bastante, así que también perdonad si este vídeo es un poquito breve, porque también me molesta la hora de eso. Entonces, hoy en la reseña de hoy os traigo lo que me pareció el final, el capítulo final de la serie de String. Bien, en el directo ya comenté que iba a hacer un vídeo, y creo que ahora es el momento así, ahora que lo tengo como más señalado y eso, y ya he escrito la reseña y voy a contaros más o menos lo que me parece, lo que a mí me pareció correcto y las cosas que a mí no me terminaron de gustar de hoy. Para empezar tengo que reconocer que a mí me ha gustado muchísimo más lo que viene siendo la serie que la trilogía literaria, es decir, bueno, ya habéis visto todas las reseñas de cada uno de los libros, y de ahí hay como libro a libro cada vez me iba gustando menos. El primero está muy bien, de hecho me gustó muchísimo, es uno de mis libros favoritos, pero los otros dos, pues bueno, el segundo ya me gustó un poquito menos, y el tercero, la verdad es que salvo al final, no me terminó de gustar muchísimo. Pero esta serie sí es verdad que con su altibajo, pero más o menos siempre se ha mantenido en una línea que a mí personalmente me ha gustado muchísimo, se ha centrado en el combate, también han ido explicando algunas cosillas de los personajes, pero más o menos siempre ha seguido teniendo un buen ritmo, que no ha disminuido a lo largo de ninguna de las temporadas, sobre todo al final de esta última, creo que todo se ha ido sucediendo bastante bien, hemos visto como el maestro ha jugado con los sentimientos de Zack, con los pensamientos, mejor dicho, y hemos ido viéndonos como cada uno de los personajes han evolucionado muchísimo más, y hemos visto un crecimiento en ellos y como a la hora desde que empezaron en la serie hasta que terminaron en... hasta que ha sido ya ahora el final, hemos visto un cambio bastante importante en cada uno de ellos. Yo por una parte pensaba que para darle un buen final, es decir, para explicarlo todo, de que no queda sin cabo suelto, pensaba que iba a ser necesario, ya lo comenté también en el de enesto, pues un capítulo así, pues de más o menos una hora, una hora y cuarto, pero la verdad es que se ha enseñado a un capítulo creo que de 45 o 50 minutos, y en él, pues la verdad es que la mecánica que tiene es tan buena que no se echa en falta ninguna otra explicación, además han contado, si es verdad que es muy por encima, como... qué es lo que ha pasado con la Tierra después de todo lo que ha ocurrido, y como pues poco a poco la humanidad va recuperándose de todo lo que viene siendo todo el estrigo y cómo van siendo eliminados y esas cosillas. Lo que sí reconozco que me hubiese costado haber visto, es que creo que hubiese sido un acierto bastante grande, si en vez de poner los dos últimos capítulos por separado, lo hubiesen estrenado el mismo día, porque creo que hubiese sido un ritmo muchísimo más dinámico, y el no tener ahí una semana de por medio sin tener capítulo, pues hubiese... yo creo que eso personalmente hubiese dado como un final muchísimo más interesante. Creo que a lo mejor a la hora de haber dividido estos dos capítulos, creo que ha sido un poquito... no error, pero sí es verdad que creo que ha perjudicado un poquito lo que viene siendo todo el final de la serie, porque recordemos que el capítulo terminaba ya también así, de una forma bastante interesante. Entonces, si lo hubiesen juntado, creo que no se hubiese perdido como el dinamismo de la serie, y lo hubiésemos disfrutado, por lo menos en el final, un poquito más, o lo que es por lo menos en mi opinión. Sí, es verdad que tengo que reconocer que me gusta mucho el flashback en el que han incluido a Setrakian. Creo que esto es un acierto, y darle a ese personaje que ha sido como el más central de la serie, aunque sí es verdad que esta serie no ha tenido un único personaje principal, como a Setrakian, como podría haber sido el doctor, que ahora mismo no... Efraín Goodweather, aunque no ha tenido... Es decir, aunque sí es verdad que había unos personajes un poco más protagonistas que otros, pero no ha tenido un protagonista en el que se haya centrado toda la historia. Tenemos también el personaje del maestro, que también va por ahí bastante interesante, Quinlan ya en las dos últimas temporadas. Entonces, creo que ahí han acertado de pleno no tener únicamente un personaje, sino ir viéndolo desde la perspectiva de todos los personajes en conjunto, y creo que las transiciones entre unos personajes y otros se han hecho de una forma bastante interesante. Sobre todo en este capítulo, que ya más que nada se centra y ya se ven como a todos los personajes reunidos, creo que ha sido un acierto bastante importante. Como punto negativo, si tengo que decir, que a mí personalmente en la pequeña lucha ya sé que no se trata de una serie de acción, pero sí creo que la pequeña lucha que mantiene tanto Quinlan como el maestro a ella para saber si padre o hijo, a ver quién de ellos va a ganar, estaba claramente... se veía favorable al personaje del maestro. Entonces, sí es verdad que a mí me hubiese visto un poco más de resistencia por parte de Quinlan, que ha demostrado durante dos temporadas que es un personaje físicamente bastante fuerte y bastante resistente, que sabe luchar, que se ha ido, por decirlo de alguna forma, entrenando a lo largo de los siglos. Entonces creo que ahí sí es verdad que este último capítulo como que cogea un poco y podrían haberle puesto algún tipo de final un poco más interesante al personaje de Quinlan. aunque hubiese, bueno, ya hubiese quedado vivo o hubiese muerto, me da igual un poco, sí es verdad que hubiese sido bastante, pues eso, bastante interesante, ¿no? el haber visto una lucha un poco más intensa entre los dos, que era lo que a mi parecer, o por lo menos yo esperaba, yo esperaba que hubiese algo bueno, una batalla final ya así mucho más interesante, pero la verdad es que duró poco y eso poco que duró fue un poco bastante, no es por decirlo cutre, pero sí que bastante flojo, a mi parecer. Y como he comentado antes, pues, decir, bueno, sí, decir que lo que va siendo, pues, eso ya como el planeta, se va, bueno, el planeta Tierra y todos los habitantes se van recuperando y eso me parece bastante, me parece bastante interesante, creo que es un punto bastante positivo. No han querido alargarlo mucho, sino que lo han hecho bastante cortito. El final de cómo sucede todo y ya cómo van eliminando al resto de los estrigoi que quedan, me parece bastante bueno, es decir, sin alargarlo en exceso, a mi me pareció correcto y me gusta mucho un pequeño detalle que tienen al final ya de lo que viene siendo el capítulo, cuando explican más o menos qué es lo que sucede con la Tierra y que encadena un poco, por así decirlo, el principio de lo que viene siendo la serie en la primera temporada con lo que viene siendo el final, ¿no? como ahí acabando y cerrando un círculo que a mí personalmente me pareció bastante interesante y que no lo voy a contar para que vosotros lo veáis. Y hasta aquí la verdad es que opino que ha sido un buen final. ¿Podría haber sido mucho mejor? Pues por lo que he comentado creo que sí. Creo que algunas cositas las podrían haber cambiado. Sí es verdad que me he dado cuenta que en esta última temporada no sé si lo comenté, si hice el vídeo de lo que me parecía a mí de lo que me pareció la primera temporada no lo recuerdo bien pero en las primeras temporadas en la primera y en la segunda jugaban mucho con la luminosidad con los contrastes con las tonalidades y en esta última temporada no han jugado tanto con ello entonces eso sí es verdad que lo han descuidado un poco pero bueno y que eso era algo que de hecho a mí me llamaba bastante la atención de la serie y en esta última temporada la verdad es que prácticamente no hemos tenido unos detalles de fotografía y de iluminación demasiado importantes o que hayan sobresalido. Entonces ahí sí es verdad que lo podrían haber hecho mejor ahora que estoy cayendo y de hecho eso no lo tengo escrito pero me acabo de acordar ahora y creo que eso podría haberle dado todavía pues esa chispilla para hacer una serie todavía muchísimo más redonda pero la verdad es que a mi entender pues como una serie de entretenimiento si te gustan en la temática pues de zombies barra vampiros no queda todavía bien claro lo que terminan siendo creo que es buena creo que se ve que el hecho de jugar con varias perspectivas lo hace una serie bastante interesante y que en general pues yo creo que podría ser bastante disfrutable. sí es cierto que en algunas ocasiones puede ser desagradable sobre todo cuando los gusanos se meten a través del ojo que eso sí puede resultar un poco desagradable pero por lo demás la verdad es que es muy muy interesante así que nada más aquí termina lo que viene siendo una serie ya como viene siendo de strain ya en principio ya no va a haber más vídeos no sé que salga así algún tag interesante puedo buscar por ahí por ahí alguno en plan ya para finalizar todo lo que viene siendo esta no franquicia pero sí este pues esta serie y esta novela bueno y esta trilogía y bueno eso ya lo iremos viendo para un futuro así que nada más abajo en los comentarios dejadme si os ha gustado si no ha gustado la serie que preferís si la serie o los libros el like que me vendría súper bien y para animarme también un poco seguir haciendo vídeos y eso y como siempre ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo